¿Qué pasó mis juniors? Ya recogimos la Dominar 400 de su quinto servicio, el servicio mayor de 10.500 kilómetros la trajimos en Bayash, Azcapotzalco esta le di la vuelta y pues más o menos, me la habían recomendado que eran super super guau y la verdad es que no, a mi no no me terminó de convencer para empezar pues no está bien lavada se ve que está sucia acá también lo polveado pues bueno porque no sé desde cuándo estaba también otra cosa que nunca me avisaron que ya estaba, yo tuve que andar hablando a ver si ya y pues ahí está el servicio pues lo que le hicieron fue el cambio de aceite que ese si lo pusieron a nivel vamos a ver cambio de aceite dice que cambiaron las cambiaron las bujías los filtros por lo regular en los talleres en algunos te enseñan lo que se le cambió en Bayash pues no sé aquí tampoco me enseñaron esperemos que sí los frenos ABS ya frenan bien pero sigue prendido el tablero entonces es algo que no me gustó también que me dijo así como que ah todavía tienes garantía este lo checamos y cuando se lo traje le dije checame primero lo del ABS si no queda no me hagas el servicio porque no me interesa si no hay garantía y ahorita fue así como que ah si todavía tienes garantía lo podemos checar le digo wey si te lo dejé se la dejé el lunes hoy es sábado y ahí no así como que pues qué onda ¿no? y a mí se trae la del próximo sábado la checamos y mandamos el reporte para tu garantía dice a lo mejor es el el sensor el foquito que se quedó prendido en el tablero y hay que cambiar tablero dice porque el ABS no creo yo no sé yo no creo que sea eso posible pero bueno la voy a traer y sirve que esa semana la uso y fue lo que le dije que se va a quedar prendida para siempre ese sensor es como que sí sí pues así se va a quedar pero imagínate si yo la quiero vender o si tú la fueras a comprar y te y llegas y trae prendido el sensor trae prendido el testigo pues qué dirías tú pues tiene alguna falla ¿no? está dañado de algo entonces le digo pues no puede ser posible por eso la traje a un servicio de garantía a la agencia si no pues se lo hubiera hecho yo entonces pues ahí está dice que dentro de ocho días se la traiga para que tome evidencia de esto ya la escaneó se borró el código y luego ya no apareció ningún código de nada entonces ahorita ya la probé y ya frena bien vamos a ver qué hace en la semana para descartar lo que me hacía la falla del ABS es que el freno trasero se amarraba se amarraba el freno trasero y se me patinaba la llanta entonces eso no lo debe de hacer un ABS y pues aquí está peligroso porque esta moto está bien pesada entonces si no frenas bien pues te vas ¿no? entonces pues otra cosa pues nada no sé si porque ya es sábado y ya se va o algo pero pues no me explicó así nada más porque yo le pregunté ¿qué le hiciste? pero él así no me explicó le hice esto le hice el otro pues no la verdad es que no para los que súper recomendaban este taller pues no la verdad es que tampoco no no es la gran cosa le quise ir cambiando pues para ir tomando evidencia lamentablemente lamentablemente pues no hay un taller que sea súper súper bueno digo por dos mil pesos que ni siquiera la hayan lavado bien es como que ¿qué onda no? dos mil pesos ¿cuánto es? son cien dólares me parece si son cien dólares para los amigos de Colombia y de Argentina que me dicen cien dólares por un servicio y dice que dentro de ocho días se la traiga para checar lo del ABS vamos a ver si es cierto espero que sí pero pues ahí está si me preguntan oye me recomiendas esa agencia pues la verdad yo no la recomiendo les digo para empezar pues el trato estuve parado ahí como 15 minutos hasta que mejor le fui a preguntar un güey ¿qué onda? ¿quién me recibe? ¿o quién me atiende? cuando la entregué y cuando la recogí lo mismo y a la hora de entregármela pues ni siquiera me dijo qué le hizo qué no le hizo le dije que checaron lo del ABS y no lo checó entonces este nunca me hablaron para avisarme que mi moto ya estaba esos detalles son los que dices bueno pues qué pasó ¿no? al menos yo no vivo aquí cerca vivo como a 40 minutos de aquí por el tráfico ¿no? entonces pues ahí está comentenle compartan suscríbanse denle like o dislike suscríbanse pues ahí andamos nos vemos los que nos vemos y vamos a ver los que nos vemos y vamos a ver